Por lo menos te volví a ganar. ¿Qué tienes? Has estado muy callada. ¿Te fue mal con tu cita de anoche? He estado muy triste y pensativa, Renata. Mira, Matías, sí estoy triste porque... No puedo engañarme ni puedo seguir engañándote a ti. Yo... De verdad lo he intentado, pero no me puedo enamorar de ti. No puedo. No puedo. Perdóname, Matías, de verdad. ¿Por qué dices eso? Perdóname, Matías. Lo que pasa es que... Yo te adoro con todo mi corazón, pero no es amor lo que siento. Yo no puedo seguir siendo tu amor. Perdóname. Dubérico. Subtitulado. Bend оф. Subtitulado. Subtitulado.